Soy una barca, en las aguas del río donde hace tiempo no cae lluvia. Los hombres no pescan, y los árboles de su orilla sin ser otoño perdieran las horas. Soy ciega andante que ama el olor a junio o cualquier otro mes del año donde aparezca un trino. Amo el olor de tu voz y la lluvia que pudiera beber en tu cuerpo. Soy tu amante, en las aguas del río donde Chum descansa, en las malas palabras de los hombres, y en la tarde furibunda, cuando la novia no sube al altar, y él, por primera vez, llora. Llueve, es tarde, tengo hambre de amotinar los versos, columpiar insomnios, acostarme desnuda bajo el sol para cocinar los huesos de la noche cuando llegue. La lluvia insiste, es frenética sobre el jarrón, colma los vicios, moja el dibujo, borra sus colores culpables de la humedad que mancha. Llueve, es tarde, tengo hambre de comer tu cuerpo sobre el muelle. El mar está como un domingo triste, echado a tus pies como si fuera barranca abajo porque tus ojos son de opio y calabaza nueva. El mar está como un domingo triste, odia cuando sube la marea. No entiende por qué me dejaste pura, ciega, absorta, esperando el mandamiento de tu estrella a las manos del invierno. El mar está como un domingo triste, y tú cabeceas en mis piernas, absurda maravilla, clemencia del agua y su misterio. Si fueras pesadilla donde corren manos negras para atrapar al mar, si fueras fiesta de ausentes lirios, estaría virgen en la distancia donde te miro. Quiero una cita en oscuros mitos, con el ignorar de páginas por escribir. Donde el amor, paz, paz está su hambre. Quiero en tu cuerpo sollozar, limpia y loca, ser el oleaje del mar, cuando acarizas mis labios errantes, en el atroz tajo de la noche, frente al encanto de mi verso. Me crees de chocolate, tu árbol con los frutos en el tronco. Guajiro fiel, arrancas cada mazorca, como si el toa trajera el sur. Me crees de chocolate, para saborearme caliente, cremoso. Gorgear como a niño en Valle de Inocencia, por quererme de chocolate. ¡Gracias! ¡Bravo! Hay unos cinco más protegidos. No, dime todo lo que tú quieras, yo te sigo grabando. ¡Ay, qué linda! Ah, espérate entonces. Me creen, pues si fueras de... Me crees de chocolate. ¿Qué tienes, qué traes, bajo esas telas? Tentaciones. Por eso tus ojos suelen a silencio rojo. Tengo la piel como una puerta oscura, donde cae la luna cuarto menguante, y disloca tu fuego rasgado. ¿Qué tienes, qué traes, bajo esas telas? Se nos virgen, piel con olor a roble. Prega, prendas de azul tibio, donde tú quieres ser un trozo de sol servido en copa de vino tinto. Este hombre, ¿qué pasó ante mí? Es que no ha visto mis ojos. Tócame con tu mirada. Dime una frase con tus benditas manos. Estrecha mi alma con el olor de tu beso. Este hombre ha dejado en mi voz tantos pétalos de rosa que no sabré cómo tocarlo. Seré tu esclava, prisionera, ceñida a tu cintura, estaré en cada paso de tus días. Porque traigo en las manos el brillo de Venus para ser ante Dios y los hombres la perla tejida por el agua, jamás vista, solo para mí, solo para ti. Soy la sombra, la hoja bajo la sombra de su árbol. Soy la sombra, el canto del pájaro en el zumbido del monte, el murmullo del agua cuando cae, las ondas del río cuando le sopla la brisa, la gota de rocío al amanecer. La lluvia de flores azules que trae el viento, el trozo de nubes que en migajas busca el viento. Y el meso fuerte del hombre y la madera, ven, ven, estoy del otro lado del agua, desnuda, limpia, nueva, ven, ven.